¿Sabías que los gorilas son los primates más grandes del mundo? Algunos machos pueden alcanzar hasta 200 kilogramos de peso. Además, los gorilas tienen una dieta mayormente vegetariana, alimentándose de frutas, hojas y tallos. Pero aquí viene lo más sorprendente, los gorilas son criaturas muy inteligentes y tienen la capacidad de aprender lenguaje de señas humano. Imagina tener una conversación con un gorila. Y no te pierdas esto, los gorilas viven en grupos sociales llamados tropas, lideradas por un macho dominante conocido como el gorila plateado. Es como una familia gigante en la selva. Pero espera, aún hay más. Los gorilas son animales pacíficos y rara vez muestran agresividad hacia los humanos, a menos que se sientan amenazados.